¡Suscríbete al canal! 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 Vicky Inga Vicky Inga de Minnesota No wey, son unas vikingas accidentadas Ah, si es cierto, vienen en plana Míralas, son unas vikingas accidentadas, mira Y perrón Míralas, son unas vikingas accidentadas Míralas, son unas vikingas accidentadas Las llevan a reparación Míralas, son unas vikingas Míralas, son unas vikingas estas las hizo Atter estas las hizo Atter esta es gondola esta largo mira todo lo que le falta a varias vikingas todavía ay memoria para grabar este y otros pies ¿cuántas caras de fuerza tiene una? la Max 4000 y la AC 4400 son 4000 8400 caballos y la Alعة la de laa la de laa a la de laa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.